Hola, ¿cómo dice que les va? Yo soy Arano y estamos jugando Make the Burger Un juego que trata de... ¿de qué será? Hacer hamburguesas, por supuesto Acá tenemos música contemporánea de lo que vendría a ser música urbana, ¿no? Y vamos a empezar haciendo hamburguesas Acá tenemos el menú, las cosas que tenemos que hacer, vamos por acá Y ya me olvidé el menú, perfecto Perfecto, entonces tiramos hamburguesa, esto y esto Tiramos así Y tiramos No es necesario respetar el orden, pero sí los ingredientes, obviamente, ¿no? Vi dos ingredientes, creo que el último es queso Sí, era queso Perfecto Hacemos la hamburguesa, tiramos por acá y listo Tenemos que tener cuidado porque el tiempo que pone acá arriba Va a ser súper importante respetarlo porque se van muy rápido los clientes Este quiere picante, por ejemplo Le mandamos picante Tenga nomás Entonces, como vemos al principio es bastante facilito Por más que me olvide completamente porque esté prestando atención en comentar, ¿no? Porque no es fácil comentar Pero sí, la idea sería más o menos comentar La idea sería ir haciendo las hamburguesas y hacerlas a tiempo, nada más Al principio es bastante sencillito, quizás Pero después se va complicando Nuestro dinero es como el que se ve acá arriba Pero también la felicidad Un momento Corrijo Nuestro dinero es la felicidad en este juego utópico En donde no existe el dinero, sino que es las emociones positivas de la gente Entonces con felicidad Entonces con felicidad puedo comprar tomate y pimienta negra Recién molida, papá Vamos a comprar las dos cosas Ahora la gente está enojada porque gasté en ingredientes Porque ¿Quién va a querer un menú más extenso en su comida? Tiramos esto, esto y tengo que volver a ver porque ya me olvidé Tomá, una hamburguesa para vos ¿Vos qué querés? Entonces tenemos los dos nuevos ingredientes Y queso, no Bacon frito, panceta, tocino Como le quieras llamar Es uno de esos juegos que probablemente a la gente le estrese Porque haces mal la comida Y yo me la estoy jugando haciéndolo Pero bueno, no importa Yo quiero hacer hamburguesas Tenemos muy poca felicidad Ah, un detallito del juego es que si tu barra de felicidad desaparece Perdiste Entonces hay que tener cuidado A mí me da la impresión de que estos policías tardan menos en enojarse En irritarse Le damos así Y pimienta negra recién molida Tomá, toda tuya Está fácil Esto y estos dos ingredientes, listo Honestamente el juego es muy adictivo A ver La verdad que lo único que tiene es que se va haciendo más difícil Y por ahí es un poquito más frustrante después Pero en sí El juego es muy placentero Por la sencillez de hacer las cosas O sea, no estás manoseando todo un menú Tocas muy pocos lugarcitos O por ahí viendo entonces En esa simplicidad hay diversión Parece que están más infelices que antes Ah, era cheddar Cheddar o salchicha Y vamos por la salchicha Somos golosos en este establecimiento Digo porque la salchicha es mucho más Grasosa que el cheddar No se malentienda ¿Qué querés? Salchicha Esto y esto Todo suyo ¿Vos qué querés? Eh, me olvidé ya el menú Este es el otro detalle Pero bueno Pimba, pumba, pamba Todo tuyo Podemos meter otra mesita No podemos comprar cheddar Podríamos pensar en meter otra mesita Pero No me siento cómodo todavía Vamos a ir viendo Ah, acá como Este es el tema Acá empieza a complicarse La cuestión Porque ahora Creo que en esta vuelta No es la siguiente Va a ser el cambio Pero digamos que la hamburguesa Se va a hacer Con más ingredientes Entonces tenemos este pan Por ahora Vamos a comprar esto No, me estoy perdiendo A ver Maspamos el tomate No, sacamos el tomate Esto no es salsa Y vamos metiendo Eh Me falta Me falta Ah, esto Ya me tienen un cuarto ingrediente Y me vuelven loco Las dos salsas Esto El pan Perfecto No le voy a comprar nada Al pan todavía Porque me tengo que acostumbrar A A todas las cosas Que están pidiendo Tipo ahora metieron Me cambiaron el menú La interfaz Y me está confundiendo No podemos comprar nada Porque andamos Bajos de felicidad Así que tácticamente Vamos a guardar Todavía lo que tenemos Entonces acá tenemos Estas dos cosas Que son Eh Picantes Metemos un poco de bacon Y ya está La mostaza como tal La salsa De mostaza Salsa de mostaza Eh No es picante Pero El grano como tal Si Así que bueno Por eso le digo picante Aparte es para que mi cabecita Se acuerde Ya va Ya va Ya va Ya va Uf Eh Todas las carnes Este fue fácil Bien carnívoro el señor Pero bueno Yo ya me estoy Eh Confundiendo Y solamente agregaron Un pan Que encima es el común Podría comprar lechuga Sí Ya fue Y clase de lugar De hamburguesa No va a tener lechuga Entonces le mandamos Esta Esta Mayonesa Este pan Y así canchero Agarramos Toma todo tuyo Ya soy uno Con la hamburguesa Catupiru Catupiru ¿Me pones catupiru En la hamburguesa Capo? ¿Qué es catupiru? Tiene como pinta Del huevo Que le hacen una Agarran la yema Bueno después lo explico Si no no me acuerdo Agarran la parte blanca Del huevo Eh La clara Sacan la yema Hacen como una cremita Y te lo ponen En la hamburguesa Catupiru Le mandaba Disculpe caballero Yo soy un experto En comida Y las hamburguesas Yo solamente las como Con catupiru Ah Son de terror Ya hice cualquier cosa acá Oliva Eh Pimienta Ajo y pan La hamburguesa Perfecta para dar besitos Creo que tenía ese queso No Pimienta Toma capo Este garú es finito Eh 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 Listo Ready Toma Todo tuyo paluche Al toque Viste En menos de medio Minuto Te lo había hecho Vamos a comprar Eh Uh El pan Brioche Vamos Brioche Acabo de arruinar la vida Si Pero no importa Ahora tengo que prestarle Atención al pan No puedo ponerle cualquiera Después vas agregando más Y bueno Este es pan normal Entonces le mandamos Este Este Eh Queso Y bacon Le pedí cosas más complicadas Hermano Porque si no La comida no es la misma Me falta Vamos pero Gucci Prada Podríamos Eh Comprar algo No Vamos a comprar Catupiru Dale Ya Ahí está la fábrica De Catupiru Se abrió Que es eso Hermano Que es eso Creo que acá Hasta acá no había llegado Después lo vemos Ahora Ni de casualidad Ah Son las hamburguesas Quiero una vegana Ahora A ver Ya estoy perdido Nos arruinamos la vida Con el Catupiru Toma Capo Si no te gusta No sé Problema del tipo Que pidió la hamburguesa Olivas ¿Qué me falta? Ya me estoy confundiendo acá Ah la hamburguesa Bueno Todo tuyo No me voy a comprar otra hamburguesa A partir de ahora Vamos a comer Solo hamburguesa vegana Viejo No No voy a habilitar otra Igual debería ser fácil Pero no No me quiero arriesgar Porque La estuve manqueando De pedirme cosas Solo soy un hombre Hasta No me den No me pongan nervioso No No te vayas Tomate hamburguesa ¿Maldía? Bueno Un mal día Lo puede tener cualquiera Cualquiera puede tener un mal día El siguiente día Vamos a romper Vamos a destrozar Vamos a arrasar Ya más o menos Estamos manejando la idea En los últimos pedidos fue bastante bien Entramos un poquito en pánico Nada más Lloramos un poquito afuera Nadie vio la hamburguesa con lágrimas Se traduce con el sudor del tipo No pasa nada Agarramos Tiramos Así Así Listo Si no te gusta Problema tuyo hermano Pa Pa El catupiru que lo vi Bacon Que falta El garlic El ajo El garlic junior Pumba 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 Que corno me falta Que me falta Pero Pero no se aguanta nada Viejo Que mucho 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 Mejor Pero siento Me parece que Desde que abrió Más hamburguesas Veganas Más gente vino Vamos una más Una más Si compramos Una carne Regular Eh Digamos Normal Como para La gente que no es vegana Que creo Entonces Salchicha Mayonesa Queso Taka Taka Queso Lo que querés Esto 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 Obviamente Pan brioche No hay tiempo Para volver A ver si está bien Listo Queso Pimienta Salchicha Pan y esto Listo Entonces Mostaza Bacon Mayonesa Esto Y el pan Es el brioche Igual que el que sigue O que querés Entonces Tomate Salchicha Otra vez Se achicó El juego Catupiru El héroe De los niños Pan y hamburguesa Vegetariana No te vayas Por el amor De Dios Creo que era Esto así No Esto así Esto así Todo tuyo Mi amor Recuerda decirle A tus amigos Que vengan con Aranu A torre Regulín Parame un poquito Mi amor Estoy de estar tan pánico De nuevo Tranquilo Tranquilo Fluyo con la corriente No Este no es Ahí va Listo Ahí te hice el tiempo Ah no le queda No Ese no llegó Bueno Que querés quedar Hermano No hay muchos pedidos No te calenté Viejo Me miró Me miró con mala cara Vamos Vamos 30 días Un mes cocinando Un mes Con este emporio De burgas Ahí ¿Qué me falta? Tomate Esto El katupuri El garlic Pan este Y esto Ya te sirvo Mi amor Esto 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 Y esto Todo tuyo Pepperoni Obviamente Tiene que abrir Un tercer lugar ¿Qué es eso? No No quiero saber Porque debe ser Más complicado Todavía Pero parame Un toque No sé Qué me falta Ya fue Lo descarto No me fui Me fui Me fui Me fui Estoy perdido Pero yo no te lo puedo creer La porquería Ah Ahora De la nada De la nada Hay mutantes Buenísimo Perdí Así que bueno Gente Ya saben Cuando arran Su negocio Tenga mucho cuidado Con abrirlo Para mutantes Porque termina Matándolo Esto es como Argentina Dura un mes El negocio Y se termina Cerrando Así que nada Tenemos que Combatir esto Como siempre Con aguante Y vamos a abrir Con algún tipo Espero que les haya gustado El gameplay Nos vemos En el siguiente Yo soy Aranu Nos vemos